Y vamos con nuestras recetas rápidas SPAR, hoy guiso de sepia. Solo con 50 minutos en la cocina os va a salir un guiso espectacular. Vamos con los ingredientes. Dos sepias de nuestra pescadería SPAR, tres patatas medianas, una cebolla y dos dientes de ajo, 100 ml de tomate pelado troceado de primera SPAR, un vaso de vino blanco o rosado, aceite de oliva virgen extra, 150 gramos de guisantes SPAR, una cucharadita de pimentón dulce y nuestro caldo de pescado SPAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!